¿Te habrá recordado algo? A ver... Ya está, ya estoy bien, estoy bien, ya está. Sí, acá estás bien. Sí. Pero no es... No tengo más ririo, ya está, me puedo... Tengo la mejor informe del mundo, ¿verdad? Sí, es como que cambió la actitud. Si te lo preguntaba por curiosidad, igual. Te pones celosa. No. Bueno, quiero que descanses, tenés que relajarte. Estás así un poquito, así. Sí, pasá. ¿Victoria? Sí. ¿Qué crees de mí? ¿Mm?